El pasado viernes, jóvenes se intoxicaron en una noche de Halloween, por lo cual exige el gobernador Miguel Barbosa indagar a fondo. La información es de mi compañero Jaime Muñoz. El gobernador Miguel Barbosa Huerta ordenó a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, de PRIS, que investigue a fondo la denuncia por la intoxicación de jóvenes en una fiesta de Halloween realizada en el Salón Contruy de San Manuel el pasado viernes. Aquí lo que tenemos que investigar es por qué hay lugares, salones que se rentan para hacer fiestas donde se cobra y donde se vende alcohol, aunque no fuera adulterado, aunque no fuera adulterado. Además, pidió al Ayuntamiento de Puebla que revise la operación de los salones sociales que se rentan para eventos privados, por los que se cobra el acceso y hay venta de bebidas alcohólicas. Entonces le ordeno a de PRIS que se mete mi informe, ese es uno, y le digo al Ayuntamiento que no haga que no entienda las cosas. ¿Qué quieren que se mueran, poblanos, muchachos? El fin de semana se dio a conocer que decenas de jóvenes de preparatoria, en su mayoría de la UAP, acudieron a un evento donde sufrieron diversos tipos de intoxicación, según se acusó en redes sociales. Este lunes, el mandatario expuso que la de PRIS tendrá que dar informe de los hechos para establecer acciones. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, expuso que el Centro Regulador de Urgencias Médicas no recibió petición de apoyo ni los hospitales del sector salud para atender a los jóvenes que acudieron a ese evento. No recibimos ninguna petición de apoyo para lo que comentas, ya verificamos también en todos los hospitales del sector salud, incluyendo IMSS, ISTEP y la Secretaría de Salud, y no tenemos ningún paciente que haya tenido alguna intoxicación alcohólica o por alcohol adulterado. Y sí comentarte que la de PRIS hizo ya la supervisión al establecimiento y me van a entregar la tarjeta en un momento más y te la haremos llegar. Sin embargo, referió que la de PRIS ya revisó el establecimiento y entregará un reporte sobre el caso. Con información de Luis Cova, Jaime Muñoz, Televín Noticias.